Fue entre los años 2004 y 2010 que este hombre, Víctor Castro, se desempeñó como chofer de Marcelo Rivera, hombre de confianza de la autora autoridad gualpenina, que este miércoles prestó declaraciones como testigo de la Fiscalía en el marco del llamado juicio Rivera. Testimonio en el que entregó detalles respecto de los 100 millones de pesos que el exalcalde recibió de parte del empresario erenero Rubén Moraga y el destino que supuestamente habrían tenido. Cuando el señor alcalde salió del banco. Testimonio que según el Ministerio Público tiene contradicciones que confirman que el destino de estos 100 millones no habría sido ese, sino que las arcas personales de Marcelo Rivera. Y que el señor Moraga indicó que se había pedido para la campaña de un político. El señor Castro señala haber entregado los fondos para una fiesta navideña, no obstante que en las escuchas telefónicas se da cuenta que en definitiva el dinero fue a parar directamente al señor Marcelo Rivera. Según el Ministerio Público, Castro habría entregado una versión diferente respecto del destino de los dineros, persuadido por el exalcalde que incluso seguía ejerciendo este poder desde el interior de la cárcel mientras se encontraba en prisión preventiva. Básicamente lo que dice un Víctor Castro es que desde la cárcel, a través de su jefe directo, le dieron la instrucción que dijera que el dinero lo había entregado a la Casa Ciudadana y no a don Marcelo Rivera como era la realidad. Por su parte, la defensa de Rivera encabezada por el abogado Marcelo Villena durante su contrainterrogatorio habló de las diversas actividades comerciales que habría tenido en paralelo a su función como alcalde, mientras la Fiscalía insiste que con el testimonio de Castro solo se pudo acreditar un negocio, el de la venta de astillas.